Escucha esto con atención. Si duermes mucho, la gente piensa que eres perezoso. Si estás delgado, la gente piensa que estás enfermo. Si te vistes bien, la gente piensa que presumes. Si eres serio, piensan que no tienes sentido del humor. Si sonríes y eres divertido, piensan que eres inmaduro. Si dices lo que opinas, eres irrespetuoso. Si no dices la verdad, eres un hipócrita. Si no tienes pareja, piensan que es porque no encuentras a nadie. Y si tienes éxito, eres arrogante. Hagas lo que hagas en la vida, te criticarán. Así que haz lo que te hace feliz e ignora las opiniones de los demás. Si se fijan en ti y te juzgan, es porque no tienen nada más importante en la vida que tú. ¡Gracias! ¡Gracias!